Arrancamos la semana con nuestra revista de EPC de puro chisme, con el pequeño gigante de los chismes. Manolo, ¿cómo estás, Manolín? Muy buenos días. Ya repartiste las maletas y la vosita, muchas gracias. Ya todo quedó como me indicaste, Nacho. Ya quedó, ya se dio el apoyo. Están bien contentos los muchachos, ya fueron a recuperar las guajolotas. Ya se dio el apoyo, perfecto, muchísimas. Hay que agradecerle con Ouija a Leona Vicario, a Mike, a Ben y T. Te mandamos un mensaje. A Ben y T. Les mandamos un mensaje. Muy bien. ¿Qué tenemos en la contraportada? Híjole, ¿qué crees? ¿Qué es el que paga? Fíjate que el chino, nuestro chino de aquí, de la producción que le hace de Floor Manager, diagonal, operador Steadicam, diagonal, voz oficial del... No puede ser. No puede ser. Ahora vio que los rusos que estaban sacando la vacuna, ¿no? ¿Y qué crees? Que se les quiso adelantar. Ah, caray. Dice, ¿por qué gastar en la vacuna rusa si ya existe la vacuna del chino? No, qué asco, chino. No puede ser, chino. Lo mismo, pelo más balato. Hecha con extractos del bosque de la China. Sí. Made in la agrícola oriental. Saludos a la agrícola oriental. Advertencia, no se aceptan devoluciones. No hay ningún estudio científico serio que avale el uso de esta vacuna. No. De preferencia, no se administren personas. No, tampoco. Personas. Demanda en curso. Ya, me lo andan demandando, chino. Oye, chino, ¿qué pasa? A ver si lo sales en un videoescándalo allá vacunando a dos que tres, ¿eh? ¿Qué tal? Luego vamos con la información, con nuestra primera nota, Manolín. Nuestra primera nota dice así, ¡pásame la botella! ¿Y ahora quién? ¿Qué, qué, qué, qué? Polis armaron fiesta COVID en comisaría de Jalisco. Y ganamos el playlist, muchachos, entre los éxitos de la noche. ¿El playlist de la fiesta de los policías jaliscienses? A ver. Se escucharon temas como el no a no aplicamos la sana distancia. Si nos dejan seguir la pachanga. Pásame la pachanga. Living la pandemia loca. Y el sheriff de chocolate en minado. En minado, porque andaban acá. El sheriff de chocolate en minado. En minado, muy bien. Esto sucedió en San Julián, Jalisco. Saludos a Jalisco, donde policías municipales fueron denunciados en redes. ¿Y tenemos el video, mire? Sí, chequen la fiesta. ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es esto! ¡Chulado! ¡Mira nomás! ¡Señorita! ¡Vámonos! Digo, por lo menos sin uniforme, hermano, ¿no? Pero estaba bien perdido. Oye, ese no era el negro de WhatsApp, no, ¿verdad? Se parecía. Se parece. Y hablando de cosas absurdas, tenemos otra, ¿no? Sí, sí, sí. Esta que dice, sí. Loca, academia de pilotos en la CDMX. Avión se atora bajo el puente. No puede ser. ¿Cómo ves? No puede ser. Ay, ya se me cayó el cubrebocas. El cuarentenas por aquello del exceso de ancho, así como todos acá en la pared. Pero, ¿qué, qué es? A ver, a ver, ¿qué? ¿Qué es esta pasación? Todos, o sea, ahí viendo cómo un tráiler pasa por esta avenida en la Ciudad de México transportando un avión en un bajopuente donde no cae el avión. ¡No puede ser! Hashtag, todos tenemos un amigo que no es gordo, es de fuselaje ancho. Oye, no, ya subiste de peso. No, es que soy de fuselaje ancho. Oye, este, qué horror, ahí está la foto. Miren, intentaron, intentaron, hazme el favor. ¿Cómo le iban a pasar jamás? Bueno, ¿no tienes algo más como del mundo del espectáculo? Ah, sí, 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 sí. Justo tengo esta otra que dice. A ver. Yo digo R, tú dices BD. Vamos, muchachos, R. BD. R. BD. Ay, mira si fueron a los conciertos de RBD. Anaí y RBD dan pistas sobre un posible regreso. Ah, caray. Manuel Velasco desmiente estar queriendo desviar la atención de videoescándalos. No, no se nos diera que ver. Oye, ¿y tienes algún especial, digo, por los viajes? Digo, vengo de vacaciones. Ah, tú vienes de vacaciones. Es igual para organizar mi siguiente vacación. ¿Qué crees que te tengo un especial? Con Tokio a la vista. Ah, caray. Sí, date la vuelta por Japón y únete a la nueva moda de los baños públicos transparentes. ¿Qué? ¿Le entrarían, muchachos? ¿Cómo que baños públicos transparentes? ¿Cómo que baños? Sí, o sea, baños y te sientas y todo el mundo te ve. Es la onda. No manches. ¿Irías a uno, Maricho? No. ¿Tú, Pedrito? No. ¿El chino? Sí, pues Japón, China. Sí, el chino ya está. ¿Sobre o no? ¿Sobre o no? Sí, se orinan en la calle. Ay, ¿cómo voy a ir a un baño? Ay, no, yo no, dice Pedrito. Si luego orinan en la calle, no puede ser. Gracias, Manolín. Muchas gracias, muy buen día.